¿Qué pasa chavales? Yo soy HumperCobra y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, vamos directos al grano, eh. Hace unos días pasó lo que vais a ver ahora. ¿Por qué juegas a sniper? Porque me gusta. En ese momento en mi mente comenzó a formarse una idea. Entonces puse el siguiente comentario, os leo. A ver, pausa un momento. Lógica aplastante. Si llevas el sniper porque te gustan los snipers, ¿entonces llevas un pene colgando porque te gustan los penes? A lo que la respuesta del señor Brie fue la siguiente. Humper. What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Pero qué puta mierda. La respuesta en vez de resolverme mis dudas lo que hizo fue inquietarme aún más. Así que lo que hice fue pasar al siguiente nivel. Bien, pues vamos a hacer la demostración formal a través de la lógica de que a Brie le gustan los penes. Bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es analizar las proposiciones que tenemos. Tenemos la proposición P, que nos dice que Brie lleva snipers. Tenemos la proposición Q, que dice que le gustan los snipers. Tenemos la proposición R, que dice que lleva pene. Y tenemos la proposición S, que dice que le gustan los penes. Bien, una vez que tenemos nuestras proposiciones, tenemos que establecer nuestra ecuación lógica, por así decirlo. Entonces, según estas proposiciones, lo que tendríamos sería lo siguiente. P, que es que lleva sniper, entonces Q, que quiere decir que le gustan los snipers. Perdona, aquí he puesto mal esto. Si, solo si, lleva pene, que es R, entonces le gustan los penes, que es S. Vale, tenemos nuestra ecuación bien planteada. Ahora, veremos si se cumple. Para ello establecemos nuestra tabla de la verdad. Bueno, para el que no lo sepa antes de nada, deciros que 1 significa verdadero y 0 significa falso. Esto es establecido por la lógica, o sea, el que no lo sepa, bueno, pues ya se lo estoy diciendo yo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es establecemos nuestra tabla de la verdad, con nuestras cuatro proposiciones. Luego establecemos las partes de cada una de la ecuación, cada parte de la ecuación. P, entonces Q, R, entonces S, y después la ecuación entera. P, entonces Q, si, solo si, R, entonces S. Lo primero que tenemos que hacer es establecer palabras en binario, por lo cual vamos a completar la tabla con ceros y unos, desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Así que vamos allá. Está bien, ya hemos completado nuestras proposiciones con las palabras en binario. Como tenemos cuatro proposiciones, pues serán cuatro bits, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es completar las tablas lógicas. Para eso tenemos que utilizar la tabla lógica del entonces, o sea, que es la flechita esta, para P y Q, para R y S, y luego la tabla del sí, solo sí, la tabla de la verdad. Esto lo voy a completar, os fiáis de mí, lo voy a hacer bien, ¿de acuerdo? No os voy a engañar, entonces lo voy a completar según corresponde cada tabla lógica, ¿vale? Ya os digo que, por ejemplo, la tabla lógica de entonces, que es la flechita, ¿vale? Primero utilizamos P, Q, vemos que en P, vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces en P, Q, en la primera hay un 0, 0, cuando aquí hay un 0, 0, esto está 1. Cuando aquí hay otro 0, 0, A1, 0, 0, A1, 0, 0, A1, y vamos así completando. Cuando hay un 1, 0, también se pone A1, ¿de acuerdo? Entonces vamos completando la tabla de la verdad. Vale, una vez que tenemos las tablas de P, entonces Q y R, entonces S, para hacerlas hemos seguido las tablas de la verdad comparando P y Q y luego R y S. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar el sí, solo sí, con la tabla de la verdad, el sí, solo sí. Para ello compararemos estos dos, estos dos, ¿de acuerdo? Iremos comparando P, entonces Q y R, entonces S. Vale, ya hemos completado nuestra tabla de la verdad, entonces tenemos la tabla de la verdad de la ecuación, la que nos importa es esta. Todo el resto lo hemos utilizado para sacar la tabla final. Vale, entonces nos ha dado esto, ¿de acuerdo? Tenemos 16 casos, si contáis son 16, de los cuales nos han salido 10 unos. Vale, ahora aplicamos la fórmula de la probabilidad, que nos dice que la probabilidad va a ser igual a los casos posibles, que son 10 porque hay 10 unos, 10 verdaderos, partido de los casos totales. Si hacemos la cuenta, 10 entre 16, nos va a dar 0,625, lo que equivale a un 62,5% de probabilidades y atención, porque esto es cierto y se ha demostrado a través de la lógica, que partiendo de que Brie lleva snipers porque le gustan los snipers, hay un 62,5% de probabilidades de que a Brie le gusten los pelis. Esto lo he establecido con la lógica, nadie me lo puede rebatir, porque es cierto, pero a la vez hay un 37,5% de probabilidades de que no le gusten. Entonces, nos podemos quedar tranquilos por un lado, pero por otro lado, Brie, ¿hay algo que nos quieras contar? Creo que no le falta dar más motivos. Gracias.